Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Usaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí Hoy día viviré pensando en tu sonrisa de noche en las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino me voy pero te pudo que mañana volveré Y al partir de un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós Y es mi hierro equipaje para tan largo viaje que las penas pesan en el corazón Más allá de mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille en mar Forjará mi destino las piedras del camino lo que no es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí Con mis manos y con tu amor forjaré encontrar otra ilusión lejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa de noche en las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino me voy pero te pudo que mañana volveré Y al partir de un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós Es mi hierro equipaje para tan largo viaje que las penas pesan en el corazón Más allá de mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille en mar Formará mi destino las piedras del camino lo que no es querido siempre queda atrás Fui sobre el sol cada mañana brille en mar Gracias.